Dagoberto Lara Sedas es el dirigente estatal del PRI esta mañana, está en cabina, platico con él. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. Dagoberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido a Telerreportar. Gracias Emanuel, muchísimas gracias una vez más por la oportunidad que me vas a estar aquí en cabina. Un saludo a todo tu amplio auditorio, pero de manera muy especial a mis militantes, a los militantes de mi partido, a nuestros líderes simpatizantes del PRI desde Tenosique hasta mi pueblo de Huimanguillo. ¿Cómo va el PRI en Tabasco? Caminando a paso firme, con una gran convicción, con la contundencia de los momentos históricos que nos han tocado vivir, y pues bueno, tocando en cada uno de los municipios a los liderazgos, a nuestra militancia y a nuestros simpatizantes, y haciendo reflexiones con los ciudadanos de nuestro estado. Las ocho de la mañana, cuarenta y nueve minutos, la situación financiera del PRI en Tabasco ha sido complicada, nos han compartido algunas cosas, ¿se ha compuesto, sigue difícil? Adversa, hemos tomado decisiones, desde aquella oportunidad que tuve, en aquel momento que vine a platicar contigo, ese diez de enero del dos mil veinte, sabíamos que el tema financiero del partido era un tema complejo, no habíamos todavía pasado ni los ocho días y se puso todavía más complejo. Entonces, ¿les fue sorprendiendo lo que les iba apareciendo día a día? A los ocho días, Emanuel. Pero bueno, con la determinación de poder sacar adelante la responsabilidad que teníamos, empezamos a tomar en aquel momento la secretaria general, un servidor, y quienes tomaron a bien acompañarnos en esta gran y sobre todo importante tarea al interior de nuestro partido, de tomar la pauta de lo que teníamos que ir haciendo. Y te puedo decir que hoy, a tres años, cinco meses de estar en la dirigencia estatal, hemos tenido nuestros vaivenes. La situación financiera sigue pegando, sin duda alguna, pero no con eso estamos con una actitud negativa de las adversidades que tenemos que afrontar. Creo que el reto que hoy tenemos es vivir como estamos actualmente, pero también dando la cara de lo que en el pasado algunas dirigencias no asumieron y que hoy estamos nosotros teniendo que responderlas. Se hizo una bola de nieve, así lo entiendo. Sin duda alguna, algunos desencuentros que hubieron, y también tenemos que ser muy concretos, ¿no? Tenemos que ser claros y de cara a la ciudadanía de Tabasco, pero sobre todo a los militantes con los que hemos platicado n cantidad de veces. Pues bueno, es una responsabilidad la que tenemos que asumir y tenemos que esos vicios que había en el pasado, tenerlos que acotar y afrontar los retos que hoy tenemos. Dago Berto, ¿en dónde tienen el principal problema financiero? Bueno, tú sabes que todos los partidos políticos nos regimos por la cuestión de las prerrogativas y esas prerrogativas, aunado a las cuestiones de nuestra participación electoral en el Estado, que somos la tercera fuerza, van disminuyendo en una manera contundente. Viene una reforma política en el Estado que llega a golpear también las prerrogativas de todos los partidos políticos. Hay una reducción en un 50%, pero aunado a eso vienen algunas sanciones debido a laudos y multas de campaña que nos dejaron en el orden del 25% de los recursos. Quiero especificarte que cuando hablo del 25% de los recursos es el 25% de lo que nos correspondía antes de la reforma política que hubo en el Estado y que con eso disminuyó el 50%. Hoy estamos en el 50%, pero ha habido algunos desaseos que ello ha hecho muy contundentemente ante la opinión pública, en donde nosotros vemos que ha habido un esquema sistemático de seguir colapsando desde el punto de vista financiero y que con ello tenga un colapso operativo nuestro instituto político. ¿Y tiene hoy un colapso operativo el PRI? Sí, hemos caminado y tengo la gran oportunidad que aun con la limitación financiera hemos estado sorteando, Emanuel, las vicisitudes que tenemos y también tengo que reconocer el apoyo de muchas mujeres, jóvenes, hombres que al ver la adversidad han asumido también la gran responsabilidad de afrontar este reto. ¿Hay cooperacha para que pueda operar el PRI? ¿Hacen la cooperacha para que...? Entre todos, entre todos. Y también ha habido momentos... ¿Pueden subsanar, digamos, la operación diaria? Sí, ha habido momentos de reflexión. Y te puedo poner un ejemplo, el último que tuvimos, ¿no? Ahora que salimos todos, cada viaje por modesto que pueda ser o significativo pues entre todos nos cooperamos, ¿no? La secretaria y el comité de actividad estatal hemos tomado a consideración que en el caso muy particular de la secretaria general en nuestra nueva secretaria, un servidor nosotros no cobramos absolutamente nada no pedimos porque en el PRI no se cobra los partidos políticos no deben de cobrar los sueldos salvo algunos puestos claves que hay son apoyos que se dan para el ejercicio político que tenemos que realizar en el Estado y en los distintos municipios pero aquí, de cara al pueblo de Tabasco quiero también reconocer el apoyo que hemos tenido de los 17 comités municipales en el Estado de asumir con alta responsabilidad desde septiembre del año pasado a raíz del trastoque financiero que nos colapsó en marzo del 2022 la gran posibilidad de asumir la responsabilidad del reto de estar limitado en la participación de prerrogativas para los comités municipales mujeres, hombres de cada municipio asumieron ese reto y han estado ayudando como marca la ley y también más allá de eso porque es también la actitud a veces no es nada más la prerrogativa económica sino el tiempo, la dedicación que se le hace y que en especie han dado mucho, pero de corazón mucho más Tagoberto, ¿los principales problemas los tienen con CFE y los laudos? Fíjate que con CFE, quiero aclararte, lo tuvimos ¿Se superó? Sí, lo hemos superado cuando nosotros llegamos teníamos una deuda histórica de un poco más de un año que reclamamos en su momento, hicimos hincapié de que bueno, antes se tenían más prerrogativas y nosotros asumimos esa responsabilidad y todo y en diciembre, porque escuché con atención algunos comentarios de amigos en el estado en diciembre, yo tomé la decisión, Emanuel de no buscar la cooperación de quienes comúnmente nos habían estado ayudando para pagar ¿Sí? Y hice que Comisión Federal de Electricidad pues cumpliera con el acato y el mandato que ellos tienen ¿No? Aquel usuario que no paga, pues se le debe de cortar si no está recibiendo un beneficio pero también era mandar un mensaje y transmitir un mensaje a los comités municipales que el Comité Directivo Estatal también está pasando por una situación delicada, difícil y que la política se hace también con el calor afortunadamente era diciembre y no había tanto calor y estuvimos un poco más de dos semanas sin energía eléctrica Pero esto fue a propósito Esto es, no te moviste para resolver el tema para enviar este mensaje Sí, claro, lo tengo que decir contundentemente y sirvió personas que hoy militan en nuestro partido que aunque no tienen una presencia física continua de una actividad política permanente se acercaron al partido y contribuciones desde 200, 500 hasta 2 mil pesos los hicieron llegar para poder solventar eso y eso también reconforta La cooperacha Claro, claro Que permitió pagar Claro Y con apegado a todas las cuestiones de ley que se determinan que eso es lo que hemos también nosotros cuidado 8.56 Decías tú que les han buscado colapsar que has visto que han habido acciones dirigidas ¿Te refieres al gobierno del Estado? Pues algunos personajes y sí lo tengo que decir claramente porque lo he dicho contundentemente Mira, veo vicios desde la aplicación de algunas cuestiones Si me permites traje aquí unas láminas que quisiera compartir con tu amplio auditorio ¿No? Porque a lo mejor se puede malinterpretar alguno de los comentarios que nosotros hemos llegado a realizar ¿Sí? Pero ha sido muy claro en cuestión algunos temas en donde los partidos políticos no pueden sucumbir más allá del 50% de sus prerrogativas ¿Sí? Y hemos visto que en algunos casos a raíz de algunos laudos laudos que nosotros hemos respetado ante la autoridad que los vicios de esos laudos hayan estado internamente en nuestro partido como aquel laudo que nos pegó de 7 millones de pesos a un solo a una sola persona y que hizo que nosotros tuviéramos un recorte del 42% de nuestra plantilla laboral pues también generó una situación de enojo al interior de nuestro partido político pero también de la misma manera aquí lo establece el artículo 51 de la ley general de partidos políticos en donde hay cuentas que son inembargables aún con situaciones laborables hay una jurisprudencia que se llevó en la Suprema Corte de Justicia que no se debería de aplicar ¿Sí? y por decisión de algún juez la cual nosotros respetamos han sido aplicados algunas cuestiones de laudos que yo quisiera poner a la opinión del auditorio aquí me deben de estar escuchando algunos extrabajadores de alcaldías del estado de nuestro estado en donde han pasado no solamente años un par de años sino décadas que no han podido cobrar sus laudos y en el caso muy particular de nuestro instituto político demandas que se metieron en el 2022 marzo febrero abril a más tardar fueron ejecutadas para embargo en el 2022 también entre septiembre octubre noviembre entonces con una cuestión expedita pues eso te hace y sobre todo Emanuel voy a ser respetuoso porque yo hoy vine a tu programa con la gran satisfacción de la apertura que tú siempre nos has dado a los tabasqueños a quienes pensamos distinto con el gobierno que puede estar ejerciendo funciones pero que es muy marcado tengo el caso muy claro que en su momento si luego me das la oportunidad de que nos vuelvas a invitar y que pueda acompañarme nuestra nueva secretaria general tengo personas que en el 2021 se acercaron al PRI siendo militantes del PRI teniendo cargos dentro del PRI muy particular en uno de los comités municipales renuncian en febrero ¿sí? se van a la campaña de otro partido político del partido en el poder ¿sí? y en marzo del 2022 nos meten una demanda laboral cuando estuvieron renunciados por voluntad propia ¿sí? ese tipo de incongruencias que llegan a ser antimorales ¿sí? que no tienen un fundamento ético son las que han lacrado y dañado al PRI sin duda han habido elementos al interior de nuestro partido ¿y quién estaría atrás? ¿a quién le interesa hacer eso? pues yo creo que ha habido y está más que claro una campaña en donde varios actores bueno, tú los has recibido aquí en cabina que vienen a mencionar que se van del PRI porque bueno hoy he pasado a ser la piñata consentida de Tabasco en el tema de la oposición y al interior de mi partido pero es una justificación para congraciarse según ellos de poder tener un espacio en otros lados ¿no? otros que han criticado pero que van y una de las consignas que traen es de no estar contra tu partido y a lo mejor acá tenemos la oportunidad de darte un trabajo algunos de ellos hasta bien remunerados pero bueno las nueve de la mañana en punto vamos a la pausa regresamos seguimos platicando con Dagoberto Lara ya hablaremos de Kate Ornelas supongo te refieres a ella entre otras personas no, en este tema no soy respetuoso con ella y lo sigo siempre bien, entonces la pausa es importante que nos diga Dagoberto sobre algo que se ha comentado que buscará ampliar su periodo en la dirigencia estatal lo tiene en mente está trabajando para ello regresamos ante algunas versiones que se han puesto sobre la mesa sobre esto Dagoberto Lara piensa ampliar su periodo en la dirigencia estatal del PRI algo similar a lo que hizo Alejandro Moreno en la dirigencia nacional bueno yo creo que ha sido muy claro y aquí en cabina ese 10 de enero del 2020 Emanuel di a conocer cuál era mi visión y mis puntos que yo iba a hacer de acción en el comité directivo estatal de nuestro estado y tengo muy claro que mi mandato concluye el 9 de enero del 2024 pero que por las circunstancias del periodo en el que vamos a transitar a partir del 4 de septiembre de este año cuando arranca el proceso nacional y en octubre a mediados arranca el proceso estatal normalmente se determina que quienes estén en las dirigencias se tengan que mantener pero eso ya será una directriz que marque el comité ejecutivo nacional el cual yo respetaré soy una gente que respeta la cuestión institucional y hemos seguido cumpliendo mi palabra que te expresé esa mañana de ese 10 de enero en donde iba a trabajar arduamente para seguir tratando de construir ese PRI que volviera a estar en la opinión de los ciudadanos positivamente entonces es posible este escenario que se amplíe tu periodo va a depender tú no lo estás buscando no yo no lo estoy buscando y va a depender mucho de la determinación de lo que se haga en el comité ejecutivo nacional soy respetuoso de las opiniones pero también Emanuel tengo claro y de cara a la militancia de mi partido de cara a los simpatizantes de mi partido a los liderazgos les he expresado en los recorridos que hemos hecho en todo el estado de que si Dagoberto Lara se tiene que hacer a un lado a un lado no atrás para que al PRI le vaya bien Tabasco lo va a hacer porque yo no creo que uno tenga que participar nada más con puestos en cualquier trinchera si uno es verdaderamente congruente con su actuar va a estar apoyando a las ideales que uno tiene y a los principios bien entonces esto lo va a determinar el comité nacional es que es como conlleva todo y bueno yo creo que bajo ese estricto sentido tendremos que platicar con la Comisión Política Permanente del Estado el Consejo Político Estatal para poder ir determinando quienes puedan o deban seguir en la continuidad de todo esto que la decisión sea de la militancia pero están los causas legales que te digo que dan esa pauta también se ha comentado algunos han comentado que vas por una pluri pues mira han dicho tantas cosas Emanuel es como si igual a ti te mencionaran pero ahora ya está ya ahora está muy cerca los tiempos yo he escuchado también que te van a lanzar hasta de candidato también a ti y yo aquí aprovecho para descartarlo al cien por ciento de la misma manera te digo que yo creo que hoy tengo que tener la prudencia tú también estás descartado al cien por ciento la prudencia la prudencia hoy por el cargo que tengo todos los que estamos en política tenemos una aspiración en este momento estoy enfocado y por respeto a mi militancia a seguir trabajando hasta el nueve de enero en torno a la responsabilidad que tengo como dirigente estatal ¿qué son las diferencias? yo en este caso no tengo ninguna aspiración ¿tú tienes la aspiración? como político tengo una aspiración entonces ahí está la diferencia de entrada debo de cumplir lo que hoy dije pero ese diez de enero lo dije claramente no iba a buscar en aquel momento ninguna candidatura ¿sí? fuese territorial o plurinominal ¿sí? que solamente si las circunstancias políticas electorales se requerían pues lo ponderaría en el caso de la territorial más no de la plurinominal ahora en esta circunstancia siendo dirigente estatal lo más seguro por los tiempos que se están viviendo es que se amplíe tu periodo no podría ser territorial tendrías que ser una candidatura plurinominal dejémoslo al tiempo que determina el partido porque dan por hecho que vas que vas a estar en una plurinominal pues solamente que tengan una esfera de cristal y yo lo que sí te puedo decir de cara a esos liderazgos que hoy me están escuchando y con los que he estrechado la mano en todos los 17 municipios de Tabasco yo voy a apostar para que tengan la oportunidad mujeres hombres que han estado en la lucha permanente que han ayudado a muchos a lograr posiciones y no se les ha dado oportunidades bien entonces tú tenías a un lado para que esas posiciones pluris sin duda alguna en el estado creo que sí y mi congruencia la dirigencia nacional diga no es para Dagoberto que ha estado firme si el pie del cañón lo hice en este 2021 tuve la oportunidad de poder haber sido diputado plurinominal y aunque muchos me cuestionaron tú fuiste uno con mucho respeto en aquella ocasión el tiempo me dio la pauta de cumplir con mi congruencia de que no la busqué y seguirás congruente para la elección del 24 sin duda alguna tengo la oportunidad de hacer una reflexión cuando termine mi periodo y pues bueno todos los que estamos en política queremos participar es que lo que se va a dar territorialmente ya he trabajado claro sí y creo que también tengo el mérito para poder aspirar pero hoy mi mayor compromiso y mi mayor anhelo es de que el PRI pueda tener espacios gente que ha estado en la trinchera todo el tiempo y si esa facultad la da mi posición como dirigente en el estado y como miembro del consejo político nacional de mi partido vamos a impulsar a esas mujeres a esos hombres a que puedan tener esa oportunidad bien es importante señalar que en el contexto del que nos estamos refiriendo lo más seguro es que las dirigencias que tendrían que renovarse en enero por todo el proceso electoral se amplíen es posible y en este caso pues tú te mantengas en la dirigencia es posible pero vamos a hacer eso mismo en ese escenario en ese escenario estarías en la pluriluminación vamos a hacer una reflexión y va a depender de lo que diga el comité ejecutivo nacional por eso pero no dices que no 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 claro que no si el comité dice la pluri para Dago ya en algún momento Dago aceptará ya en algún momento el consejo político me dio la oportunidad de hacerlo lo rechacé porque yo creía que no era el momento y la congruencia pues vemos las circunstancias veamos las circunstancias entonces es la puerta abierta la puerta abierta se deja siempre a quienes tenemos la aspiración política a mi me late que si vas a hacer pluri son las 9 de la mañana con 11 minutos porque no viene Alito Moreno a Tabasco no le importa a Tabasco tiene años que no viene a Tabasco no ha estado pendiente siempre pero no presencial pero si físicamente tal vez no pero en virtual actualmente ha estado en muchas reuniones ha mandado a varios de sus más cercanos colaboradores liderazgos porque se preponderó y los pristas de Tabasco de cara a él hemos estado conscientes que hoy su esfuerzo que está haciendo es de índole nacional respetando la idónicacia de Tabasco va a otros estados si no viene a Tabasco y no hablemos ahorita en específico de Coahuila o Estado de México porque es evidente pero antes de eso iba a otros estados donde habían procesos y en donde ha estado en participación pero quiero mencionarte que en el caso muy particular de nuestro Estado varias figuras de nuestro Estado tienen presencia en cargos de importancia y relevancia te pongo el caso de nuestra amiga y diputada Soraya Pérez Munguía quien preside la Comisión de Financiamiento en el Comité Ejecutivo Nacional y ha sido una de las personas que ha sido respetada desde su opinión reflexión como profesionista como también liderazgo de nuestro partido para eso y te pongo el caso de Eruviel Alonso nuestro amigo que es dirigente de un sector importante de nuestro de un movimiento importante de nuestro instituto político a nivel nacional nuestra amiga y coordinadora de la fracción parlamentaria Maritza Mayeli a quien le mando un saludo sé que ha estado trabajando arduamente como también Soraya y Eruviel ella está dentro de la Comisión Política Permanente nos ha dado jugada y otros tabasqueños que ocupamos cargos en la Comisión Política en el Consejo Político Nacional creo que Alejandro no ha estado olvidado de Tabasco lo tiene presente y se ha preponderado y los periodistas de Tabasco les damos nuestro voto de confianza para que siga haciendo el trabajo que ha hecho contundentemente de tratar de revertir muchos de los efectos que le han golpeado a nuestro país las 9 de la mañana 13 minutos el caso Cate Ornelas concluyó como esperabas vamos a la pausa seguimos platicando con Dagoberto Lara seguimos en esta plática con Dagoberto Lara la diputada Cate Ornelas anunció su renuncia a 20 años de militancia dentro del PRI tras las múltiples diferencias que ventiló con la dirigencia que tuvo en cabezas Dagoberto argumentó ver una dirigencia ausente que no es propositiva y que solo espera los errores del gobierno para señalarlos renuncia a sus dirigencias y a su lamentable y absurda conducción alejada de toda realidad social a sus dobles discursos a la miopía política a sus soberbios dirigentes y a su incapacidad de abanderar a un partido histórico que debía refundarse reivindicarse aceptar con humildad los errores del pasado y escuchar a todas las voces en cada villa comunidad ranchería colonia fraccionamiento municipio y estados cuya realidad dista de las desoladas oficinas del revolucionario institucional por hoy tomo la decisión de declararme diputada independiente en donde seguiré la reflexión para ver qué camino está acorde con mis propias convicciones se van a dar cuenta que su fantasía se acaba en el próximo proceso y lo podemos interpretar cómo que pierden el registro en Tabasco yo sí creo que van a perder ese es el pronóstico que hace Katia Ornelas habla de soberbia habla de una dirigencia ausente poco propositiva en fin es dura en su crítica también consideró que Alejandro Moreno y Dagoberto Lara pecan de soberbia porque no sólo cometen errores sino que no han estado dispuestos a reconocerlos que no hay capacidad no hay tolerancia no hay inclusión y todo esto que dicen hacia afuera que el gobierno tiene que tener inclusión tolerancia las minorías tal y tal es una demagogia tal cual lo que dice Dagoberto es tal cual lo que dice Alito es tal cual es tal cual tenemos que empezar lo que dice Soraya es tal cual tenemos que empezar desde casa Emanuel lo dije en su momento en alguna entrevista que es toda una simulación es una simulación Emanuel es una o sea no puedes ver afuera todos los errores si no empiezas desde adentro me parecía que él al no tener a lo mejor muchos años en una dinámica interna tenía una visión más fresca cada vez es peor y se me veía como si yo fuese lo que dice Pedro Gutiérrez un caballo de Troya ¿no? y entiendo que a lo mejor esa es la visión pero porque porque me parece que son tan soberbios tan soberbios que no se han dado cuenta que del PRI se ha ido gente valiosísima 9 con 19 las críticas la postura de Cate Ornella que pronostica la pérdida del registro de Roberto ¿qué te voy a decir? en esta cabina vine con ella ¿sí? compartí un sueño de hacer algo en el PRI hoy de cara al pueblo de Tabasco pero sobre todo la militancia con la que he compartido respeto su punto de vista no lo comparto ¿sí? y creo que el tiempo pondrá a cada quien en su justo lugar yo le deseo que en esta nueva acción que acaba de emprender de una decisión que debe haber sido difícil le vaya bien en el análisis que ella hace por respeto por respeto ¿te merece ningún comentario? hay cosas de reflexión pero creo que por respeto a la militancia por respeto a los ciudadanos por respeto a ella misma pero también por respeto a mí Emanuel porque creo que con ella compartimos visiones que hoy son muy divergentes a lo de declaración de ellos creo que la lucha se tiene que hacer dentro del partido creo que la lucha aunque haya diferencias con sus dirigentes se debe de afrontar ahí territorialmente y también la cuestión ideológica lo tiene que hacer platicamos muchas veces Katy y yo de todo lo que podía pasar hoy la respeto es un capítulo que tengo que cerrar en la vida interna de nuestro partido que sin duda alguna toda baja toda baja que hay le pega al partido pero en una reflexión que se tiene que hacer y mira ha habido una disyuntiva del que dicen que la forma o el estilo que hemos estado señalando ha sido nada más criticar por criticar y no yo también aquí lo he declarado como lo he declarado en otros medios de comunicación yo le aposté al PRI no a venir a ser una oposición recalcitrante como en su momento fueron las corrientes de izquierda que criticaron a mi partido político cuando estuvo en el poder lo que creo es que los números son muy claros y pues hablan de que las cosas no han salido bien en el estado y te lo digo si me lo permites de cara al pueblo de Tabasco el 40% de la población en Tabasco está en pobreza la pobreza extrema la más la más fuerte de todo el estado ha crecido un 15% los datos de la Coneval no lo está diciendo Dagoberto Lara ¿si? aún con los casi 627 mil beneficiados de los 32 programas sociales que hay en el país y que han aterrizado al estado de Tabasco con miles de millones de pesos y en el caso muy particular de casi cuatro centenas cuatro decenas perdón de sus programas no han solucionado la problemática que se tiene el 43% de los tabasqueños con el sueldo que tienen no les da para la canasta básica esto no es criticar solamente por esto son datos que los hemos sacado de estadísticas que hay yo tuve la oportunidad de sentarme con el gobernador hoy secretario de gobernación en febrero del 2020 en donde todos y en una corriente de mi partido veía la incongruencia según ellos de que nos fuéramos a sentar para tocar un tema que toqué aquí con ustedes y que también Chuy en su programa a fondo lo tocamos que fue el tema de la luz y en donde nosotros dijimos que estábamos de acuerdo cuando muchos decían que tenemos que oponernos el ser oposición es oponerte a todo es ver con objetividad las cosas que no están saliendo bien oye tengo 52 años voy a cumplir este año he visto que han remodelado cuando menos el malecón de Villahermosa cuatro o cinco ocasiones en esta última dos empresas son foráneas y solamente dos tabasqueñas está bien que la imagen urbana del estado la mejoren pero creo que los tabasqueños quieren otras cosas me hicieron favor de darme una encuesta una encuesta que se hizo hace un mes y en donde las principales quejas de los tabasqueños es el 55% la inseguridad el 14% la situación de la economía ¿quién hizo la encuesta? Max Marketing aquí está sin ninguna tendencia lo estamos utilizando como una herramienta para poder evaluar pero ¿sabes cuál es lo más drástico de esto? y que me das la oportunidad hoy de compartirlo el 64% de la gente en Tabasco quiere un cambio de la forma en la que están gobernando no te estoy diciendo que quieran cambiar de partido porque también estamos conscientes de eso ¿sí? pero quieren un cambio de la forma en la que están gobernando lo estoy diciendo con números reales no lo estoy inventando yo sé de la situación que hay en mi partido porque muchos de esos se han hecho el 50% de la población en el estado dice que no han logrado trabajar de la mano el gobierno estatal con el gobierno federal y expresa pregunta dice desde su punto de vista el gobernador Carlos Manuel Marino quien tiene mi respeto por la investidura que tiene y que ha tenido los gestos y la atención de invitarnos para ser un interlocutor de la oposición también de poder hacer las cosas y el presidente Andrés Manuel López Obrador han logrado trabajar en conjunto por el bien del estado de Tabasco o no lo han logrado 49% dicen que no lo han logrado casi la mitad de los tabasqueños es decir que los números pues no los tienen bien y yo no estoy partiendo de venir a confrontar te lo he mencionado a ti en el caso muy concreto y fíjate que me llama mucho la atención porque todo esto también trae un zainete creo yo que la cuestión política ha venido a pegar con la anticipación de lo que pudiera darse a nivel nacional en esta misma gráfica nos denotan que hoy los aspirantes que hay en el estado a nivel nacional uno de ellos tabasqueño a quien tiene también mi respeto pues no sale bien aprobado con el 19% entonces tiene que haber una lógica en el reclamo que hay social pero cuando escucho que todo lo estamos haciendo por denostar cuando veo el antecedente de quienes en el oportunismo político han roto la credibilidad de lo que fue el movimiento de izquierda y hoy quieren abusar y nos dejaron el astre a los pristas de ese PRI que emancipó una sociedad y que hoy una generación como la mía no tan joven estamos llevando a cuestas y en la espalda ese desprestigio que dejaron algunos yo te quiero compartir tiene 28 años estas imágenes 19 de enero de 1995 los garroteros de la izquierda aquí hay varias imágenes de ese movimiento hoy son aduladores de cuarta porque se la pasan adulando hoy al presidente cuando en caso de varios de ellos no puedo generalizarlo hablaban oprobios del presidente de la república y han defraudado en la representación que tienen los esfuerzos que los tabasqueños hoy le están reclamando nosotros no estamos diciendo nada en contra de la cuestión del gobierno nada más por un zainete y el pleito te lo dije a ti lo expresé con Chuy lo he dicho en muchas estaciones de radio Dagoberto Lara antes de ser priista pese a que mis orígenes por nacimiento son de Veracruz pero tengo más de una vida viviendo en esta tierra a quien le debo todo y sobre todo que aquí nació mi hijo le apuesta que a Tabasco le vaya bien los tabasqueños estaban hartos desde hace mucho tiempo del pleito entre nosotros con esta hoy van tres aspiraciones presidenciales ojalá que se pudieran concretar pero no estamos viendo los resultados en la bolsa y en la economía de los tabasqueños tenemos que ser objetivos Emanuel si me lo permites no es una crítica destructiva creció Yucatán creció Chiapas creció Campeche creció Quintana Roo y nosotros nos hemos quedado en un letargo económico y en donde hoy de cara a los ciudadanos de Tabasco hay muchas expresiones que ya no están de acuerdo en la forma de gobernar y que tienen temor de expresarse por la represión que puede haber gubernamental el tema de la pérdida del registro no está en el pronóstico de la defensa estatal dos mil dieciocho lo dijeron dos mil veintiuno también y hoy estamos aquí siendo la tercera fuerza nueve veintiocho al calificar como lamentable y sorpresiva la renuncia de Cate Ornelas la coordinadora de la bancada Maritza Jiménez aseguró que esta decisión ha causado consternación generalizada entre la militancia lamento mucho que haya tomado esa decisión ella sabe que de parte de una servidora siempre ha estado el diálogo la apertura como bien me comentaban algunos militantes que me han cruzado algunas llamadas consternados sorprendidos del actuar de la decisión de la diputada Katia puesto que se creció se formó y hizo toda una trayectoria y una vida política al interior de un partido decirles que esta consternación pues es generalizada ¿no? porque al final pues hay historia hay crecimiento sin embargo respeto su decisión yo creo que es una mujer muy inteligente es una mujer con mucha capacidad lo estamos viendo ¿verdad? y hay que seguir mirando hacia adelante hay PRI para rato nosotros vamos a seguir trabajando ¿consternación generalizada por la salida de Katia? sin duda creo que la hubo en el sentido estricto ¿sí? de que con tantos cargos que asumió y tanta la oportunidad que se le brindó pues no pensaban que fuera a tomar una decisión de ese tamaño la cual sigue siendo respetada de parte de una mía como dirigente pero sobre todo como un aliado de ella en su momento de buscar la dirigencia de nuestro partido ¿concernación porque la consideran una ingrata? no te puedo yo poner yo creo que una de las grandes consternaciones es si el partido le ha brindado tantas oportunidades como se puede ir aún teniendo diferencias como las expresó las cuales respetaré que por cierto prácticamente todos los partidos políticos le han abierto la puerta la invitan quieren que se suma por eso te decía que yo no puedo hablar de Katia porque algunos han querido en el caso tuyo no es así querer meterle jiribilla a mis expresiones ¿cómo voy a hablar de Katia Ornelas si aquí estuve sentado como en muchas otras cabinas diciendo las cualidades que tenía Katia Ornelas? ¿sí? por respeto hasta a mí yo a eso no lo puedo hacer ¿no se va a hablar con ella? será en algún momento la busqué pero no posterior a su denuncia ya perdieron el contacto porque hubo un distanciamiento y el cual yo he respetado creo que la vida en algún momento nos deparará la oportunidad ¿te interesa volver a platicar con ella? sin duda yo creo que en política nunca tienes que buscar enemistades ¿no? y tienes que estrechar las manos de todos las 9.30 Marta Totosado Santiago te pide a Goberto un número telefónico para poder comunicarse contigo gracias con todo gusto Emanuel ahí viene un teléfono José Antonio Marín González te pregunta si se agregará Morena si pierde el PRI dice él no va a votar por este partido lo vamos a perder José Antonio vamos a seguir trabajando por el bien de Tabasco por otro lado José de la Cruz May de la Cruz dice a Dagoberto que no lo engañen o que no se engañe porque en Jalpa ni conocen al presidente del comité municipal tiene 50 años de PRI es nativo del municipio no conoce a esta persona cuando estaba dirigente Antonio Velásquez si caminaba por las comunidades ahí se veía el trabajo del partido ojalá le echen ganas y dejen el parloteo dice José de la Cruz May de la Cruz te agradezco José ahí está Jazmín de hecho el próximo lunes estaremos en Jalpa de Méndez te voy a buscar y a ver si podemos platicar intercambiar 914-128 rapidito porque ya no está me tengo que ir a la pausa Ramón Cornelio Gómez te envía saludos gran amigo y un gran prista y un gran prista al dirigir al aceptar la dirigencia Marcelino de la Cruz Hipólito te saluda también te dice que cuentas gran amigo esposo de nuestra secretaria general a cual quiero que le des la oportunidad tenemos la gran oportunidad los tabasqueños de que es la primera secretaria en todo el país de los comités directivos estatales que viene de las bases de los pueblos originarios Ofelia Morales una gran prista y ojalá que pronto tengamos la oportunidad que tú puedas tenerla si dices Cristian García García le dice a Dagoberto que no sea compromisos ni promesas que luego no se cumplen que te acuerdes que cuando un grupo de jóvenes te buscó para trabajar y del hogar que nunca lo contactaste al término de enterrar al pobre partido según Cristian García también viene un número telefónico Jessica García Hernández te envía saludos Dagoberto dice que te da su apoyo yo te agradezco mucho la presencia esta mañana estaremos más adelante teniendo la oportunidad de platicar conforme se vayan activando oficialmente los tiempos electorales evidentemente interesados en las decisiones que va a tomar el PRI yo te agradezco a ti Emanuel a todo este gran equipo Humberto a Hugo a todo el equipo de telereportaje y de manera especial a toda la XBT la apertura que nos dan siendo oposición siempre nos enriquece a todos los tabasqueños y es de reconocértelo y te agradezco una vez más muchas gracias Dagoberto Lara el dirigente estatal del PRI Dagoberto Lara